¡Gracias! 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 Bueno, yo cada año me siento demasiado feliz al ver que cada año se agregan más personas por la sensibilidad que nos causa y por la solidaridad que expresamos a aquellas mujeres que de alguna manera u otra ya pasaron por el proceso de tener un cáncer de mama, que están pasando por el proceso y las que aún faltan por llegar, que ojalá Dios nos ayude a detectar más temprano el cáncer de mama. En nombre de la institución y en nombre del voluntariado les doy las gracias por el apoyo que siempre nos dan. Yo quiero que venga una de nuestras pacientes que tiene un gran testimonio de ayuda y de fe. Tengo un año ya de ser operada, de haber tenido tratamiento y estoy excelentemente bien. Gracias al Señor. Le pido a todas las mujeres, vamos a chequearnos, vamos a cuidarnos, vamos a tener fe que todo se puede y positiva siempre. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aplausos! Hay un equipo del Instituto Oncológico del Este, un trabajo en equipo. El paciente con cáncer no es un paciente de Claudia de los Santos solamente. Es un paciente del doctor Craylin López, que es el oncólogo clínico que anda por ahí, Craylin, ven. De la doctora Rosanna Egalité, que es nuestra ginecóloga, oncóloga. De la doctora Jeje Calderón, que es hematóloga, hoy no pudo venir por cuestiones personales, pero esto es un trabajo en equipo. El Instituto Oncológico del Este se sale de los estándares, señores. Tenemos un WhatsApp 24-7 para nuestros pacientes, que están en contacto directo todo el tiempo con sus médicos. Ya no hay que ir tan lejos a la capital para recibir un tratamiento de cáncer. Ustedes lo tienen aquí con el equipo que viene de la capital a darles el servicio. Un buen servicio, apegados a todos los estándares de calidad y los protocolos oncológicos más actualizados. Así que esto es para todos nosotros. Y yo personalmente les agradezco por su colaboración, por su cariño y por su amistad, porque son mis amigos. Así que muchísimas gracias de verdad. Gracias por ver. Gracias por ver. Y querer que el día se acabe cuando las ganas son y las puertas no se abren Cuando a simple vista todo se ve gris Pero entre tanta mierda, algo bueno ha de salir Cuesta respirar como si estuviera bajo el agua Ya una vez aclaró ¡Y freír! ¡Gracias!